¿Ustedes han fijado que hay dos lenguajes para cuando una persona enfrenta un proceso judicial? Cuando es pobre, esa persona es detenida y pasa a una formalización de cargos. Muchas veces cuando el hecho es noticioso, la misma alcaldesa Karen Rojo, entre otras autoridades, salen ante los medios de prensa a decir que esto es una cuestión que no se puede permitir, que lucharán contra la delincuencia, como si inmediatamente esa sola persona, por el hecho de ser detenida y formalizada, fuera culpable. Cosa que no es verdad. Eso es el inicio de un proceso. Pero, como el detenido es pobre, en general se sale ese discurso incluso por parte de la misma alcaldesa, en muchos casos que usted recordará. Pero cuando el formalizado es uno, en este caso la alcaldesa Karen Rojo, su defensa se ha esmerado en, ahora sí, hacer valer lo que es el derecho y explicar que una formalización no implica culpabilidad, sino que es el inicio de un proceso que en este caso hoy tuvo un hito importante. Luego de casi dos años, el fiscal Cristian Aguilar formalizó a la alcaldesa Karen Rojo, a Héctor Gómez, el administrador municipal, a José Miguel Izquierdo y guarde en su memoria bien este nombre, José Miguel Izquierdo, y además a un ex administrador de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Cuatro personas por fraude al fisco que quedaron con arraigo nacional. ¿Qué es lo que se investiga? ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Dice que durante el periodo de reelección de la alcaldesa Karen Rojo, hablamos de la elección municipal del año 2016, se contrató a los servicios de José Miguel Izquierdo, con platas de la corporación municipal, pero que el verdadero rol era pagarle para que hiciera una asesoría política personal a la alcaldesa Karen Rojo. Hoy, lo que se vio en la formalización, hubo un hecho que fue extremadamente relevante. Un hecho no conocido hasta entonces. Y es que el fiscal Cristian Aguilar dijo que José Miguel Izquierdo había confesado ante él, con presencia de un abogado, que sí había hecho una asesoría política a Karen Rojo. Y además, reconoció ante el fiscal, este José Miguel Izquierdo, uno de los imputados, reconoció que otro de los imputados, hablamos del administrador municipal Héctor Gómez, le dijo que le mintiera a la fiscalía y que dijera que no había hecho esa asesoría política. Ese fue el hecho más relevante el día de hoy. ¿Qué es lo que va a pasar? 120 días de investigación para determinar cómo va a tomar curso esta situación. En un escenario que complica bastante a la alcaldesa, pues su defensa se ha admirado en decir que José Miguel Izquierdo no prestó una asesoría política. Sin embargo, hoy, a través de su mismo del fiscal, José Miguel Izquierdo le reconoció, le confesó que sí había prestado dicha asesoría. Eso es lo que está en juego. ¿Qué es lo que va a pasar en 120 días más? Lo determinará la justicia, finalmente. Pero quiero rescatar un hecho más. Esto comenzó con la labor de fiscalización de un concejal. Hablamos de Eduardo Parragués, que en esa época era la tercera opción para concejal. Si no mal recuerda usted, renunció a un concejal en esa época. El que venía en la lista no quiso asumir. De ahí vino recién Eduardo Parragués con muy pocos votos y muy poco tiempo. Se dedicó a fiscalizar quien le pega principal de los concejales. Dígame, ¿te ha visto alguna vez fiscalizar al concejal Félix Acori o al concejal Gonzalo Santolalla, por ejemplo? Me refiero a ellos porque llevan mucho más tiempo, porque gran parte del Consejo Municipal se renovó. ¿Los ha visto liderar alguna investigación que es la principal pega que tienen como concejales? Al menos yo, en los años que llevo de periodismo acá, nunca. Y es lo que a uno le hace reflexionar también el rol que están cumpliendo los concejales. Y al final da para pensar que muchas veces un florero podría ser mucho más útil en la fiscalización de la cual han sido algunos de ellos. Lo que estamos iniciando hoy, finalmente, es un proceso que además tiene implicaciones políticas serias. Hoy se inició un proceso que puede terminar con la destitución de la alcaldesa Karen Rojo. Hoy es necesario pensar, finalmente, qué es lo que pasó con esas platas públicas que fueron eventualmente destinadas, según lo que denuncia la Fiscalía, a una asesoría política. Y finalmente, si es que van a haber más involucrados, que le aseguro, van a haber más formalizados, pues el mismo fiscal aseguró que a través de esta confesión de José Miguel Izquierdo, se abre una nueva arista, que va a ser una formalización a personas que hoy día no están formalizadas, sino que van a ser formalizadas por obstrucción a la justicia. Ese es el escenario, eso es lo relevante que ocurre hoy día. Y además, el incierto panorama de lo que va a tener una de las comunas más grandes de Chile respecto al futuro de su alcaldesa. Eso es todo por esta semana. Los invito a la próxima en este espacio de Timeline.celia. Hasta acá esta televisión. Muchas gracias. ¡Gracias!